¡Suscríbete al canal! Este, les quiero decir y comentar algo y por eso tengo esta lista Este, bueno, número uno, da la bienvenida al canal Amigos, bienvenidos al canal Me llamo Héctor Vicente Álvarez Méndez Y también soy HBA Mr. Lombriz Dos, explicar que se trataba el canal Bueno amigos, les explico El canal se trataba de De imágenes, video De, bueno, las imágenes eran desde Desde como comenzó la humanidad Y, pues bueno amigos De eso se trataba El, pues el canal Tres, explicar por qué Tenía que eliminar Las imágenes Bueno amigos, por dos razones Este Uno Nadie Pues bueno, casi nadie Miraba mis videos Y, número dos Recientemente Youtube Eh Me comenzó a avisar que las imágenes Tenían derechos Exactamente amigos, derechos de actor El, número cuatro Pedir disculpas A los que ven Mis videos Y a los suscriptores Bueno amigos Les pido Unas disculpas Eh También les pido Unas disculpas También a los suscriptores Con todo mi corazón Disculpen Y, pues bueno Eh Cinco Pedir a los suscriptores Que no Dejen El canal Bueno amigos Y Amigos Suscriptores Les pido Por favor Por favor Con todo mi corazón Que no dejen El canal Por favor Salve amigos Este Este Seis Explicar Como Van a estar Los videos Bueno amigos Sinceramente Los videos Que voy a subir Este A veces Van a estar Aburridos A veces A veces Van a estar Buenos Y a veces Van a estar Muy 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 Chidos Salve amigos Siete Explicar Lo que Se va A tratar El canal Bueno amigos El canal Se va a tratar De Voy a poner Este A veces Videos De aquí De la oficina Solamente Solamente Para explicarles Este Si va a haber Cambios En el canal O si voy a Poner Otra cosa Diferente O Este O si hay algo Malo O algo Bueno Pues ya Ven amigos Sale También Voy a poner Este Fotovideos Voy a poner Fotomontaje Videos Voy a poner Clips De videos Voy a poner Videos Completos Y si amigos Van a tener Música En el fondo Solamente A los videos Que se merecen Tener música Sale Si no Para que Subirlo Pero si Van a tener Música Algunos Videos Bueno 8 Explicar Cuando Voy a Empezar A Lo que Voy a Empezar Si Hoy Bueno amigos Como ven Hoy Mismo Estoy Comenzando Ya a subir Videos Comenzando Hoy Bueno Comencé Ayer Subí Esto Mismo Pero Estaba Usando La cámara De Pues Mi Webcap Y Pues Escuchaba Feo Y Pues Bueno Tenía Que También Eliminarlo Y Pues Como ven Hoy Mismo Estoy Comenzando Estoy Usando Otra Cámara Y Pues Bueno amigos Sale Sale Pues Bueno amigos Esto ya es Todo Por Hora Pero Eso Si Antes De Irnos Quiero Mandarles Saludos A mi Amor A mi Amor De Mi Vida Lupita También a Mis Hijos Y a Mis Hijas Y a Mi Papá Que se Llama Mario Guzmán Y a Y a Mis Tíos Tías Primos Primas Que Andan En Un lugar De Mundo También Quiero Mandarles Saludos A Todos De Las Páginas De Facebook Y a Todos De Los Canales De Youtube Que Tengo Dos Canales Amigos Tengo Si Tengo Dos Canales Este Es Uno H H Vida Mister Lombriz Y El Otro Canal De Héctor Vicente Álvarez Méndez Que Es Su Servidor Y Pues Bueno Amigos También Quiero Mandarle Un Saludo Especial A Todos Los Suscriptores Sal Amigos Y Disculpen Otra Vez Por Todo Que Dios Este Con Ustedes Que Los Bendiga Mucho Que Los Cuide Mucho Y Se Portan Bien Porque Si No Se Portan Bien No Va Sale Amigos Sale Ah Antes De Irnos Si Mando Saludos Para Si Gustan Que Les Mande Saludos Nomás Dejen Un Comentario Para Yo Recibirlo Y Les Mando Saludos Sale Y A Final De Cada Video Les Voy A Mandar También Saludos Para Si No Salgo En Los Videos Como Ahorita En La Oficina Sale Sale Pues Bueno Amigos Ya Los Voy A Dejar Los Vemos Mañana Va Haber Otro Video Muy Diferente A Este Sale Pero Ya Les Comente Y Ya Les Dije Y Muchas Gracias Y Disculpen Otra Vez Sale Los Dejo Con Esta Imagen Y Los Vemos Mañana Com Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.